¡Yeah! Y por cierto ya tenemos nuestra página de Instagram Donde nos pueden seguir en El Ascensor Oficial Allí pueden checar todas las fotitos que estamos subiendo aquí en el programa Y el día de hoy programón con música norteña mi querido Macrox Exactamente ya estamos listísimos para escuchar este mensaje que nos traen Vienen presentando este nuevo álbum Que pues vamos a ver más de ellos Y también en los videoclips estamos estrenando desde Parral, Chihuahua También del norte en Espíritu y en Verdad Que está estrenando un nuevo sencillo Y además desde Monterrey también los amigos de Play Kids Pura música norteña el día de hoy Exactamente pura música norteña y pura música con gozo en El Ascensor el día de hoy Así que pueden seguirnos en nuestro programa el día de hoy Llamen a toda la banda para que se conecte con ustedes y sigan el programa Que la neta se pone bastante bueno Y si ustedes quieren revivir a todas las bandas que hemos tenido en nuestro programa Pueden entrar a nuestro canal de Youtube Youtube.com diagonal tu ascensor Y allí disfrutarán de una larga lista de videos con muy buena música que hemos tenido aquí ya en varios añitos Pues que les parece vamos con el primer tema esto que se llama Mi vida está confiada en Dios con Ministerio Azaf aquí En El Ascensor Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios No te merece Ni en las pruebas ni lucha Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios 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 Y hagas pruebas ni luchas Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está También vengan tormentas contrarias, en mi barca ahí está No temes, porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad baja porque fue mi amigo Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barca ahí está No temes, porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad baja porque tú eres mi amigo Y al instante de… ¡Yeah! ¿Qué tal les pareció la primera canción de Ministerio Azaf? Aquí en El Ascensor, un gran tema con un gran mensaje de no temer Sabemos que confiamos en Dios y en eso tenemos puesta toda nuestra seguridad Si estás del lado de él, de verdad que puede pasar cualquier cosa Tú confiado en él, es mejor estar en la tormenta acompañado de Dios Que en total calma sin él Ahí está el mensaje del día de hoy de Ministerio Azaf para nosotros Yeah, no se despeguen del programa porque más adelante vamos a estar con ellos Estamos platicando, también disfrutando de esta gran música norteña Que estábamos disfrutando el Macrox y yo aquí mientras estábamos en backstage La verdad es que está bastante chido Y bueno, también el gran mensaje que nos traen el día de hoy mi querido Macrox Exactamente, recuerden que estamos en vivo Nos pueden estar escribiendo en la página de facebook.com Diagonal El Ascensor, ahí es donde estamos leyendo todos los mensajes Vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí En El Ascensor Yeah ¡Gracias! ¡Gracias!